Televisa presenta Déjenme contarles sin embargo el otro lado de la moneda Hace tres años Agustín Estrada, director de una escuela de atención especial en el municipio de Catepec Se vistió de mujer en un carnaval contra la homofobia A partir de ese día su vida cambió Fue destituido, encarcelado y violado Las autoridades del Estado de México no han atendido este caso Y tras meses de persecución Agustín tuvo que huir del país Fátima Monterrosa y Adrián Tinoco tienen su historia Hasta hace 41 meses la vida de Agustín Estrada transcurría con normalidad Tenía una esposa, una hija y se desempeñaba como director de un centro de atención múltiple Que atendía a niños y jóvenes con discapacidad en el municipio mexiquense de Catepec El 17 de mayo del 2007 me caracterizo de mujer representando a Albán El personaje central de la jaula de las locas Para defender los derechos de la comunidad LGBT Pero sobre todo de todos los grupos marginados A partir de que el maestro en psicología, doctor en educación y activista social Apareció en los periódicos locales haciendo pública su preferencia sexual Llegaron los problemas a su vida Se da toda una persecución de Estado Yo acudo a entrevistarme a la Universidad de Nezahualcóyotl con el gobernador Enrique Peña Nieto Pues para decirle que si me puede ayudar Puesto que yo ayudé a su campaña con 4.325 votos Que se estaba cometiendo una injusticia Que me querían retirar de mi cargo como director Solamente porque había participado en un evento de defensa de los derechos humanos El gobernador me dijo pues que si yo sabía de sobra Que en las instituciones públicas no se quiere a los maricones Que porque me había caracterizado de mujer y que él no podía apoyar maricones Y que en el gobierno del Estado de México no los aceptaba Hace nueve años Agustín fue designado director del centro de atención múltiple Que se ubica en la colonia Ciudad Cuauhtémoc Donde la mayor parte de la población vive entre la pobreza, la marginación y la inseguridad Lo que es el maestro era una persona como que muchas veces muy trabajadora La verdad muy emprendedora porque cuando llegó de la escuela estaba pues en un estado muy deplorable Llegaban a hacer despensas y también se le repartía a la gente que aunque no participara dentro de la escuela Sino viendo la necesidad de las personas Pues él sacó esa escuela adelante, él la levantó y no era justo de que lo sacaran así como lo sacaran Él trabajó mucho, él luchó mucho por esa escuela Es más hasta él puso como se dice una panadería y él compró el horno, él, él de su dinero Para que los niños pudieran hacer pues pan, ¿no? repostería Había clases de regularización, clases de educación, de todo había, ¿no? Entonces como estudiaban los niños, estudiaba uno como madre también, él nos apoyaba en eso Agustín denuncia que las autoridades educativas le impusieron una licencia con goce de sueldo Para alejarlo del centro escolar Ante esta situación interpuso una demanda laboral Por su parte la Secretaría de Educación señala que fue el propio maestro quien solicitó el permiso Pide permiso, se ausenta un año a estudiar, regresa, se le ofrece una mejor posición En algún momento el maestro la acepta Se hacen los acuerdos, él retira demandas, se deposita el nombramiento en el juzgado Al concluir la licencia, el 15 de febrero del 2009 Agustín intentó recuperar su cargo, pero ya no lo dejaron entrar a la escuela Por esa razón, estudiantes y padres de familia protestaron para exigir su regreso Estábamos aquí, en esta parte de aquí, estábamos sentados Porque estábamos viendo, estábamos esperando la respuesta que nos iban a mandar de Toluca Si siempre nos iban a dar, iba a regresar el maestro o no Cuando llegaron los granaderos Y nos dijeron que nos quitáramos o que nos quitáramos Y como no nos quisimos quitar, nos empezaron a golpear Nos aventaron gas A dos de los niños los agarraron y se los llevaron en la camioneta Y a la niña la agarraron por ahí así Que la agarran y que se la montan Pensaron que era una simple persona como nosotros Pero se equivocaron porque era una descapacitada Y se la llevan y que la empiezan a golpear en la camioneta El 7 de mayo, las autoridades educativas citaron a Agustín Acompañado de los padres de familia y estudiantes Se fue a la capital del estado Cuando nosotros llegamos al palacio No nos permiten la entrada A pesar de que estábamos citados A mí me empiezan a golpear unos policías Me tiran en el suelo y sacan una foto Que después utilizan para acusarme de ataques a las vías de comunicación Llega una ambulancia Me suben a la ambulancia Y los policías Y granaderos que iban adentro me empiezan a pegar Según la orden de aprehensión en su contra Agustín fue encarcelado en un penal Donde están recluidos narcotraficantes, secuestradores y asesinos Se me traslada a Almoloya En Almoloya el custodio que me recibe de nombre Federico Me mete a un separo Allí en el separo me viola Después me avienta contra los presos Los presos me rompen toda mi ropa Y después me ponen el uniforme azul del penal Y le ponen puto a la sudadera Y me exhiben en todo el penal Y posteriormente me violan todos Al otro día en una violación pública en la cárcel En el patio de la cárcel Lo que dicen es que ellos cumplían órdenes del gobernador Agustín obtuvo su libertad Luego de que su familia pagó una fianza de 26 mil pesos Pues el delito de ataques a las vías de comunicación En el Estado de México Es considerado grave Se castiga hasta con 6 años de prisión Al salir de la cárcel Agustín intentó denunciar los atropellos en su contra Pero ningún ministerio público en Catepec lo quiso atender Solo en el Distrito Federal recibió atención Un médico de la Procuraduría de Justicia Dio cuenta de la violación que sufrió en la cárcel Mi vida quedó totalmente destruida Totalmente fragmentada En el Estado de México se castiga todo lo que es diferente Todo También interpuso quejas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos Ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Pero éstas no avanzaron Sino al contrario Las amenazas y el hostigamiento en su contra continuaron Desde el extranjero Organismos internacionales defensores de derechos humanos Solicitaron al gobierno mexicano Implementar medidas para proteger la vida de Agustín Todo quedó en el papel Mientras la mayor parte de los mexicanos Se celebraba en el 15 de septiembre el Bicentenario de la Independencia Agustín vivía otra pesadilla Fui atacado sexualmente violado Esta vez con un tubo Y los violadores me decían que era porque Al gobernador del Estado de México se le respetaba Así como al presidente municipal Herubiel Ávila Villegas Entonces me ponen una bolsa de plástico en la cara Me atan con masking de las manos, de los pies Y despierto en la Cruz Roja El médico de la Cruz Roja Llamó al Ministerio Público para que se levantara la denuncia Nadie quiso ir a levantar la denuncia Se me niega el acceso nuevamente a la justicia Por lo que decido huir del país para poder proteger mi vida Este es mi cuarto Este es el lugar donde estoy viviendo en la actualidad Pues bueno, debido a la persecución de la que soy objeto Pues tengo que estar viviendo en estas condiciones Aquí es donde duermo Que me permitieron para vivir en este lugar Yo me siento totalmente triste Totalmente triste Porque me separan de mi país que es México Me persiguen de manera injustificada solo por ser homosexual Mientras Agustín se encuentra a la espera de que ingrese su solicitud de asilo político No puede trabajar en este país Prácticamente no tengo ya para comer No tengo a veces ni en donde dormir Y toda esta serie de circunstancias es porque tengo que esperar Que me den respuesta de la solicitud de asilo político que hice No estoy seguro de lo que estaba diciendo Gracias.